Música Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este acto de la Cátedra de Flamincología y Folclore Andaluz de Utrera y con todo el sentimiento del mundo con la pena que todavía nos ahoga y con la dicha de saber que ahora mismo está allí mirando esa luna que él tanto quería y a la que tanto le cantaba esta noche las primeras palabras y las primeras canciones tienen que ser a la fuerza de él Música Entre nubes de árbol y un verde mar de ovales entre gavillas de sol, amarillentos trígales entre casitas de esa y dos torres vigilantes campanas por soledad fuente moreno del cante entre naranjo y olivo entre papas y pinales entre secaro y cortivo Música 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 Los artistas viven de los aplausos y por eso para que Tate Montoya siga viviendo entre nosotros este aplauso va para él ¡Gracias! 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 Y como todos sabéis la vida sigue y las personas que amamos del arte la única forma que tenemos de seguir viviendo es intentando promocionar darle cabida a nuestros corazones al arte nosotros somos una humilde entidad que pretendemos eso precisamente defender el arte de aquí de Rutrera para el mundo entero la Cátera de Flamencología y Folclore Andaluz de Rutrera quiere agradeceros vuestra siempre grata presencia también como siempre agradecer a la familia Pérez Miruelo el que nos acojan en su casa que ya sentimos como nuestra y yo creo que debe de ser el presidente de la Cátedra Juan Montoya el que esta noche os dé la bienvenida deciros también que nuestra entidad se han producido cambios en la Junta Directiva vamos a empezar por mí yo como vicepresidente por motivos profesionales pues he tenido que dejar el cargo y me ha sucedido un buen amigo que seguro que va a intentar con todas sus fuerzas impulsar a la entidad y que todos estemos cada día más cerca de ella el nuevo vicepresidente de la entidad es Paco Cocanera y yo para para que darle todos los ánimos del mundo os pido un gran aplauso para él se ha incorporado y además yo creo que la persona idónea un asesor artístico de mucha categoría y que seguro va a ser posible que disfrutemos de momentos inolvidables de artistas inolvidables de artistas que nos gustan aquí en Utrera y el asesor artístico es Juan Carlos Doctoria Manuel Marín Francis continúan en sus labores y lo que sí queremos es que todos y todas las mujeres también tienen que participar en todos los ámbitos os acerquéis a la cátedra y trabajéis con todos nosotros os dejo con Juan Montoya que os va a dar la bienvenida y a partir de ahí comenzará esta fiesta que esta noche vamos a dedicar especialmente a la copla no vamos a dejar por supuesto el flamenco pero vamos a dedicar a la copla porque aquí tenemos a una grandísima artista jovencísima y guapísima Alejandra Rodríguez pero eso será un poquito más tarde muchas gracias yo no me voy a dar la gran cara y me lo estoy emocionado sobre el tal yo lo veía mucho como cualquier tío que era su sobrino pero coincidía de que era un muñeca aunque la gente no lo veía pues yo iba a verlo y le hablaba de la poesía las cosas que hacía y las ocurrencias era clavar a su padre siempre me llamaba la neta que hermano si era yo todo lo hice y era mejor tapaco Gandía estaba sembrado y él era igual de su vida nunca sabe qué existe y tiene un contacto fuerte de seguidito haz de cuenta estoy hablando de hace muchos años una nante grande y tal ha sido un poeta fabuloso bueno todo lo que te diga tanto es loco mi nombre de la suzantarlo y con su padre es un aspecto de su tiza que se ha ido que yo lo tengo de suzantarlo es la la bienvenida que quiero dar a ustedes que para mí ha sido el 9000 la sábana esta de Rocío Rodríguez Rodríguez una cantábola fenomenal yo se posicionó una cantora enorme nadie está nido de eso no es más artística entonces ella prometió hacer un recital a la fecha de que quiera solo un concierto como tú has hecho por ahí al norte al área en Madrid y en todos lados por texto de artista ahí donde están violando Alejandra que fuera a seguir entonces estamos contentos porque está Alejandra con nosotros y entonces debe estar contará muy ameno porque tenemos también una novedad que es la niña de los jucones es un encanto de morir inteligentísima ustedes vayan a ver cómo actúa ella a pesar de tener su perfecto oficio que es el video auditivo entonces ella capta dice que por signo por ahí fuera el ser la actividad ya ve que será no sepa con esa de parte 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 que traemos también de categoría y después de un saludo de usted dará una pincelada si puedo para recordar a mi tarde de mi corazón un aplauso para mi tarde yo no sé lo que voy a decir pero bueno a mi me han venido en el día por accidente estoy aquí y lo que sí digo que voy a hacer todo lo que voy a hacer y que hasta ahora estoy luchando con ellos para que todos disfrutemos dentro de lo que se puede el máximo posible y ya está ya lo puedo decir y por supuesto tenemos que decir que es digna de alabar y de considerar la labor que hace nuestro amigo Amador para la cátedra igual que para muchas entidades Utrera y yo creo a lo mejor no se le ha hecho en ningún sitio yo creo que es hora de que Utrera le dé un aplauso a los amados muchas gracias